¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¿Ya voy? De vuestra consideración, por medio de la presente informamos que la señorita Laura Dalton se encuentra en condición libre por faltas, por lo cual debe recurso al año completo. Por favor, presentarse a la brevedad en la institución. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No será de mi amante anónimo, por favor. No, 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 no. Publicidad. Tía, hola, soy yo. Necesito tu ayuda. Me acabo de quedar libre y tengo que dar mil materias en el colegio. Si no hago algo, ya pierdo todo el año. Por favor. Yo estoy en casa. ¿Vos dónde estás? ¿Acá? Ah, no, no, no. Pará. Yo voy a buscarte. Yo voy a buscarte. Quédate ahí. Un beso. ¡Ahí vengo! ¿Dónde vas? ¡Sabe a mi lado de palito! No tengo plata, mamá. Bueno, Mateo, no le dé más vueltas, viejo. Le va a ser mal. Son cosas que pasan. ¿A vos te parece que salir con dos chicas a la vez son cosas que pasan? Pero por supuesto. No sea tan duro, mire. Nosotros somos así. Con Juan no queremos dejar pasar ninguna oportunidad. Nos gustan todas las minas. ¿Qué se le va a hacer, viejo? Somos humanos. Vos no te compares con Juan. Porque ustedes son muy distintos. Literalmente opuestos son. ¿Ok? Bueno, parece que tan opuestos no somos después de todo. ¿No? Digo. Juan. Juancito. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien. Me alegro. Me alegro mucho. ¿Qué tal? Digo, ¿pasó algo en el cuartel? No, no, no. Todo bien en el cuartel. A excepción de que te acordás que hubo una serie de incidentes con llamadas falsas, llamadas anónimas, falsas denuncias. Así que lo hice a investigar con unos policías amigos. Y aparentemente hicieron un seguimiento. En este seguimiento saltó que las llamadas fueron hechas del celular del señor Ramírez. Ramírez, aquí presente, me dice que él te avisó vos que su celular fue robado hace una semana. Quiero saber si esto es correcto. Ahora entiendo, claro. Sí, es correcto, correcto, es correcto. Sí, correcto. Ah, ¿y ahora qué me dice, eh? ¿Qué te dije? Esto es 100% seguro. Te digo porque a esta gente, a estos policías amigos, yo les pedí que me lo trajeran. Pero, digo, si es correcto, no los molesto. No, no los molesten, no los molesten. Porque seguramente le debe haber tenido en la mano algún pibito, algún pibito de estos que se metió en la agenda de contactos del teléfono y que se pone a fastidiar a la gente porque hay mucha gente fastidiando a la otra gente. Un montón, hay de todo. Sí, hay, hay. Bien. Confío en vos, Juan. Sí. Sí, yo me quedaría con ustedes a tomar algo posiblemente, pero tengo una emergencia acá en la cerrajera y me tengo que ir. Está bien, Juan, yo necesito hablar con vos otro tema y necesito hacerlo a sola. A sola, sí. Sí, a sola. Willy, Willy. Esa. O la domina. Qué bárbaro. ¿Sabe qué? A mí también me parece que es como una falsa alarma, que es una gran confusión. Usted tiene razón. ¿Qué cosa? De que Juan esté engañando a Valeria. Pero si hace cinco minutos me dijiste que era una cuestión de que era humano. Yo igual lo voy a llamar y seguro le vamos a encontrar una explicación. No entiendo, no entiendo. No, no importa, no importa. ¿Llevo? No, no, gracias. Voy caminando, más seguro. Ok. Un chiste, un chiste. Mateo, Mateo, Mateo. Una cosita más. Me gustaría que a partir de ahora confiara un poco más en mí, ¿no? La verdad que fue muy feo desconfiar así de su empleado. Bien. ¿Me empujo? Sí, señora directora. Sí. No, es que fue una mononucleosis sorpresiva, absolutamente. Pero yo mañana le hago llegar el certificado médico, ¿eh? No hay ningún problema. Sí, señora directora. Sí, señora directora. Sí. Bien. Encantada. Yo también. Gracias. ¿Se lo creyó? Sí, se lo recomió. Tía, gracias, te amo, te amo, te amo. Pero quiero que sepas que esto está mal. Esto no se hace. No hay que mentir. No me gusta. No está bien. No hace falta. Bueno, la última vez. Un segundito. Hola. ¿Mauro? Sí. Sí, querido. Ya voy. Bancame un poquito que estoy terminando con una cosa. Dale. Listo. Chiquitina, esto yo lo estoy haciendo para sacar las papas del fuego, porque en tu casa hay un quilombo terrible, ¿sí? Pero tenés que estudiar, ¿me prometés? Te prometo. Bueno. Gracias, tía. Agradeceme, ¿sabés cómo? ¿Cómo? Aprobando las materias. Bueno. Bien. Oh, hola. Hola, mi amor. No sabía dónde estabas. ¿Qué? ¿Qué pasó con Edi? ¿Qué haces acá vos? Ay, dieguito, dieguito. Sí, qué desastre. Sí. Sí. No interrumpas eso nunca. A un comisario mayor no se lo interrumpe. A ver si te queda claro. Sí, perdón. Bueno. Te voy a decir que más allá de que en este momento Lali, gracias a Dios, es una muchacha feliz, tiene nuevo novio, que es el señor que le salvó la vida, que vos intentaste quitar lejos de ese incendio. Ya, eso solo, eso solo es intento de homicidio. Y encima, a mi hija. Eso está muy complicado. Bueno, señor, con respecto a eso, no sabe lo mal que me siento al respecto. Yo sería capaz de hacer cualquier cosa, señor. No interrumpas a un comisario mayor. Sí. Perdón. En la posición en la que estás, yo puedo llevarte a juicio por muchas cosas. ¿Juicio? ¿Juicio por muchas cosas? Espera, está exagerando un poquito. Y yo me voy a quedar con algo que acabas de decir. Y es que estás dispuesto a hacer cualquier cosa. Sí. Yo tengo una propuesta para hacerte. Sí. Algo que te va a beneficiar muchísimo. Te quedás una semana en el calabozo hasta que pase la bronca. Después, te limpiamos por falta de mérito y todo vuelve a la normalidad. Esto, lo hago por vos. Para que veas que yo no tengo ningún encono personal con vos. Una semana, señor. Una semana en el calabozo. Si yo no hice nada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bajá el copete. Hoy esto te parece raro. Pero uno tiene muchas opciones, Dieguito. Papi. Fue todo muy raro. Verlo, verlo a Diego acá, a mi viejo corriéndolo. Después, Eddie como que no me dejaba avanzar. Estaba como... ¿Cómo? Me ponía como una traba. Qué raro, ¿no? Sí, sí. Muy raro, muy raro. A Eddie se lo llevaron como testigo. Mirá, claro, tu papá me lo contó en realidad porque yo me lo crucé a tu papá y él me contó que había pasado todo eso porque además dejó el auto estacionado en la puerta de la casa de mi hermana porque había venido a darme la bici. ¿En serio? Sí, en serio. Es muy raro eso. ¿Es raro? Muy. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, me parece. Bueno, igual sería bueno, ¿no? Que fuera a la comisaría para tratar de darle una mano. Vale, sí, vamos. Yo tengo pa... No, pero ¿cómo no te querés quedar acá? ¿Y qué voy a hacer acá? Tenés razón. ¿Qué vas a hacer acá? Por eso. Vamos. Por eso, vamos. Dale. Dale. Vamos. Vamos. ¿Podría ser más específico, señor? Todo queda sentado en la causa. Muy bien, cuando usted dice esto de Bruce Lee, del salto espectacular de Bruce Lee a los Jackie Chan, medio karate kid. Sí. Usted cuando vio esto, o sea, en realidad se llama toque con salto, salto con toque aéreo. Ese es el nombre específico. Pero bueno, en este caso no importa porque no se está hablando de lo que yo hice, sino de lo que usted es muy complejo de hacer. Dígame, cuando usted vio esto, ¿cómo se vio? ¿Se vio bien? ¿Qué? Sí, se vio bien. Sí, pero lo que pasa es que yo ya te dije toto. Yo ya le dije, perdón, ya le dije toto. Todo lo que sabía ya se lo dije. No, 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 no. Ya se lo dije. No, culo, no. Cuando yo llegué, usted estaba hablando con Lali. ¿De qué hablaban? Me la crucé un segundo. No llegamos ni a charlar. Fue una cosa, una nada. ¿Charlaban? ¿De qué charlaban? Charlamos de... Me hizo un comentario, me hizo un comentario del clima. Hablamos que estaba medio pesado, no puedes respirar bien. Claro. Y después hablamos del partido. Ya sincha de Arsenal, hablamos del partido de Arsenal. Hablaban de Arsenal con Lali. Le recuerdo que estaba bajo juramento, señor. ¿Está bien? No, me hizo un comentario de Sarandi, no era de Arsenal, no era... Esto se parece a un interrogatorio y yo estoy haciendo como y vos me estás tomando declaración, o sea, yo ya te dije todo. Ya le dije, ya le dije, ya le dije todo lo que sabía. Todo. Todo, todo le dije. Ya no sé más nada. Está bien, está bien. Te creo. Te creo porque no creo que seas tan inteligente como para armar una coartada. Muy bien. Voy a imprimir la declaración, la firmás y te vas. Ok. Te quiero volver a ver, ¿eh? Gracias, Dios. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué? Pero, ¿qué desenchufaste? ¿Y qué? Pero, ¿qué? ¿Y hay que empezar? ¡Acá! No, 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 no. No podés patear nada. Acá cuando llegás siempre rompes algo. Hay que empezar todo de nuevo. Pero, ¿será posible? ¿Están todos desenchufas acá? Dejá eso ahí que lo enchufa, dejá. ¿Quién será por eso? ¡Ramírez! ¡Ey! ¿Qué haces, Larga? ¿Estás bien? Sí, ¿qué haces por acá? ¡Hola! ¡Hola! Hola, eh, sí, con el subinspector Bonicato, por favor. Hola. ¿Quién habla? ¿Con quién hablo? Con la viuda. Ay, eh, disculpe, ¿cómo? ¿Hace cuánto que...? Hace un año que falleció. ¿Por qué lo buscaba? La cara... ¿Ya ha visto? Sos un genio. Son de los Jacks of Fight, te viste acá. Es genialidad. ¿Y escuchá, arrastro? Estaba todo desenchupado. ¿Se pudo imprimir eso? Ya, maestro, porque me tengo un quillo. ¡Siete horas hace que estoy acá! ¿Hace cuánto que estás acá? ¿Siete horas? ¿Vos te das cuenta que estás más tiempo acá que en la cerrajería? ¿Te das cuenta de eso? ¡Me lo dejo! ¡Te has dado un testimonio! ¡Siete horas! ¡Mirá este foto! ¡Mirá este foto! ¿Qué es? ¡Voy a dar solo testimonio para salir del testigo! Sí, sí, sí. ¿Va a ser? ¿Va a ser? Sí, basta. Sí, te vas a dar de tu viejo. ¡Vayámonos! 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 ¡Diego, ¿dónde está? ¡Ah, no! Una cosa. Si tu viejo tenía mala onda conmigo, nosotros pensamos que tiene mala onda conmigo. Pero a mí que me... Con Diego es tremenda. Una mala onda tremenda. ¿Pero qué me importa, Diego? Si está acá, está acá por algo. ¡Vayámonos de acá! No quiero estar más. No, 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 por favor. No, no me puedo. Y yo sé que es un tarado, Diego. Pero también lo conozco a mi viejo. Y la verdad que no me puedo. Y no sé qué va a pasar, ¿entendés? Es un tarado, pero a vos te pasan cosas con él. ¿Es eso? No, ¿cómo? No, sí, es eso. Fíjate, mirá lo que me está diciendo. Pero vos estás... Pero no sé qué está pasando. No, yo no sé qué está pasando. Yo no sé qué está pasando. ¿Qué? ¿Estoy pintado? ¿Yo al lado tuyo? No, me pareces así. No, no, no. ¿Estás haciendo una escena de celos por algo que no existe? Una escena de celos, pero tengo todo el derecho. No digas que... ¿Cómo no? Digo... No, bueno, pero tengo razón de estar. No, no tenés razón. Yo hablé con el pibe y en buena onda. ¿Vos no harías lo mismo que yo si sabés que tu ex está detenida? Me parece que sí. Estás exagerando un poco por la mano, pero estás exagerando. Estás exagerando. No tenemos que ir nosotros, ¿eh? Nos vamos yendo, Juan. Calmate, fiera, calmate. Tranquila. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que hacer muchas veces. ¿Qué son todos esos héroes? Lo que te quedaría limpio después de la venta de las acciones. No. ¿Está bueno? No. Es mucha plata, ¿eh? Hola. Hola, mi amor. Buen día. ¿Sí? Me llamaste que vengo urgente y están como de fiesta. Urgente no es sinónimo de trágico, ¿no? Exactamente. Coincido. Sentáste, Tisar. Por favor. Sentáte. Que tenemos noticias bárbaras. Nos vamos para arriba. Para arriba, guarda, que está siempre el techo. Nos vamos para arriba y sin techo. Y con unas condiciones para vos que te vas a morir. No sabés todo lo que estuvimos craneando acá con Mauri. Es fantástico. Escuchame. Yo te explico. No puede ser que vos tengas un porcentaje menor en las acciones, menor que yo. Si te estás deslomando. Si te vemos trabajar como una loca. Mi amor, no puede ser que yo tenga el doble que vos. Lo estuve reflexionando, ¿no? Está bien. Para mí está bien. Nunca quise más que eso. No, 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 no. Estoy incómoda. No, ya me lo explicó todo Mauri. Él va a comprar mi parte. Me compra a mí las acciones. Entonces así quedamos los tres iguales. Es decir, el 30% cada uno. 33,33 periódico. O sea, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Son fantasías tuyas. No existe. No es real. Es humo. Humo. ¿Estás seguro que son fantasías? ¿Seguro? Sí, sí. Es una persecuta. O sea, cuando te pasa esto, cuando te perseguís, llamalas a las dos. Llamalas. ¿Entendés? Y vas tanteando, allanás el terreno. Está bien. ¿Está bien? Ok, lo voy a llamar a las dos. Llámalas. ¿Pero a cuál llamas primero? ¿A cuál? A Lali. Llámala Lali. Llámala. Llámala Lali, vas a ver. Oh, no, no, no. Llámala Valeria. Llámala Valeria mejor. ¿A Valeria? Sí. Sí, 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 sí. No, no. Llámala Lali. Si la llamás primero Valeria. Ya está, ya disque Valeria. ¿Valeria? Hola, Valeria. Sí, soy yo, Juan. Ah, está bien, ok. Bueno, después hablamos. Está con su exnovio discutiendo de negocios. Bueno, no, 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 no. Puede pasar. Puede pasar. Juan está hablando con el ex. Llámala Lali. Var acá. Var acá. Llámala Lali. Hola, Lali. ¿Qué tal? Sí, soy yo, Juan. Sí, disculpame. Estaba un poco sacado y te traté mal. Sí. Perdón. ¿Diego? Sí. Ah, está bien. Bueno, después, después, sí. Está a punto de hablar con su papá para que suelte a su ex. Bueno, es normal, ¿no? Sí. Las dos están hablando con sus ex. Mi mamá tiene razón. Yo estoy con Juan solamente para llevarle la contra a ella. Pobre. ¿Y a qué se siente tan bueno? ¿Qué es un superhéroe? En realidad, malo, malo. Malísimo. Lali, gracias por salvarme. Te debo todo. Haría cualquier cosa por vos. Pasamos juntos los últimos años de una manera increíble. Mirá si yo voy a echar a perder esto que tenemos por un tipo que recién conozco. Y que encima seguramente te me va a traicionar. No, Lali, Lali, abrázame fuerte y no me sueltes nunca. Por favor, te amo. Juan está empezando en lo que sea. ¿Quién? Juan. Juan se está empezando a volver loco. Juan, Juan, vos. Juan quiso dejar a una y no pudo. Juan quiso dejar a la otra y tampoco puede. Entonces, Juan va a perder a la dos. Juan, Juan, pará, pará. ¿A dónde vas? Voy a hacer lo que un hombre debe hacer. Juan, Juan, pará. Juan, pará. Voy. 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 Gracias por ver el video.